ah y por qué no lo trajo ahora porque ya me iba ay dios sí es que es de imprevisto vino acá pero lo bueno que no se va a ir sin la misión de tirarse el palo vaya lo voy a enfocar dígame no 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 revisé el vídeo dégamelo garza hasta la voy a enfocar por si se cae y usted la víctima él estaba a trabajar poquitas cosas llevamos gracias si hay hasta la cárcel hoy qué lindo ya la miro ya la miro cuidando un niño y se mira bien bonitos los niños ahí con los perritos y andan bien preparados es que estos perros son bien burros apurémonos casi nada llevo en la mano vamos a pasar mario hacerme un favor tenemos este teléfono ya venía al rescate de tus niños vamos a salvarlos no hay unos que son responsables vamos a ir por aquí vamos a captar la caída de los bichos estos bichos son unos super guerreros igual que los perritos eh andan guerreando con todos uh miren los cubitos allí están con todo me voy a tardar porque están algo lisas las piedras pero ya vamos a llegar vamos a ver cómo se tira Abby estaba emocionada por por venirse a tirar con los bichos y vamos a ver si tiene miedo si hay guerrera o no hay guerrera pero vamos a ver aquí ya vi cómo se están tirando los bichos hola viejo hola viejo sí vamos a tocar ya se están tirando hola viejo no, no, no debes jugar como está noazo vamos a ver ve que ya ciena ya tiene dos ya se le arruinaron ustedes Mira venga ¡Eso, vieja! Vamos a ver quién va ahorita Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene la Bessie Hay panal ahí Ahí viene la mona Vamos mona Eso La mona siempre se ha caracterizado por ser una mujer guerrera Y que le gusta el extremo sin pensarlo ¡Eso, chica mía! ¡Vamos! Es que la quieren salvar ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dele, mi amor! ¡Dele! ¡Eso! Ahorita va Abby Vamos a ver ¡Pueden nadar vos! ¡Eso! ¡Ay, me lo soñé! ¡Uy! Esta vez sí ¡Eso, Abby! ¡Demuestra que es una guerrera! ¡Vamos, Abby! ¡Y yo fuera! ¡Niño! ¡Vamos, Abby! ¡Niño! Los niños nos siguen hasta ahora Recuérdense de aquella piscina Dijo que ella Ella había tenido clases Es que las cabales aquí De aquí abajo Se mira Súper, súper Cerca Pero ya están de arriba Le da un gran miedo a uno Pero siempre hay que vencerlo Y no hay que pensarlo mucho de arriba Porque si no Le entra el pánico a uno Y cuesta para tirarse ¡Vamos, Abby! El niño la está apoyando ¿Ah? ¡Qué lindo! ¿Qué dice? Tú puedes Le está diciendo ¡Ay! ¡Ay! Yo cuando, cuando, cuando yo tenga ¡No! Marien, a mi chica La va a hacer un día Cuando sea No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Vamos, Abby! ¡Vamos, Abby! Está bien nerviosa ¡Vamos, Abby, Gail! ¡Vamos, Abby, Gail! ¡Tú puedes, Abby! ¡Ay! ¡El niño la está apoyando! ¡Qué lindo! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Ay! ¡Qué peligroso! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Sí! ¡Tenga cuidado porque abajo hay piedras! ¡No se puede deslizar! ¡Hay gran pedrera abajo! ¡Es río! ¡Por eso hay piedras! ¡Adiós! ¡Venga jugado! ¡Adiós! ¡Eso! Suricata Vamos a verla, Abigail ¡Adiós! ¡Tenga cuidado! ¡Que hay piedras! ¡Qué gran aviso le dio! ¡Vamos, Abigail! Vamos a hacer el enfoque bien de esta súper caída yo sé que esta mujer se va a tirar aparte de que puede nadar también, pues aparte de que puede nadar yo sé que puede lograrlo ¡Vamos, Abigail! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bárbara! ¡Eso! ¡Eso es una guerrera! ¡Eso es una peña! ¡Mire como nada, eh! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo se siente Abigail esta de arriba? Es como una sensación que si te vas a golpear o no Ajá, pensando Sí, pensando Pero verdad que lo atacan bastante los nervios a uno Sí, ajá Yo decía que había piedras pero no había piedras Todos allá diciéndome arriba ¡Ay, piedras! ¿Te vas a golpear? Pero bárbara que lo logró Mira, aquí está con miedo manejando Ah, es que es cierto Es que es cierto ¡No! Yo lo sentí que tal Como para Peña si va a ir a caer Como para Peña Gran consuelo le da ¡Eee! ¡Cuidado! ¡Hay piedras! ¡Ay, no! ¡Hay piedras! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya va a pasar dando las piedras Dígale ¡Vis! ¡Mírala, Gina! ¡Día, día! ¡Mírala! ¡Eh! ¡A la Johanna la hubiera tirado! ¡Día! ¡Vacá, papi! Pero ¿sabes que fue lo más bonito que su hijo desde lejos le estaba apoyando? ¡Sí, le está diciendo ¡Vacá, mamá! ¡Ay, me asustaron estos pies! ¡Está diciendo que le hicieran! Vamos a ver ¡Camarón! ¡Wow! ¡Vacá, papi! ¡Vacá, papi! ¡Vacá, papi! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡¿Quién está buscando la papi? ¡Ay, hijo de mí! ¡Oh, caí con tuyo! ¡Bravo! 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 ¿Cómo se llama el niño machu pala que tiene una gran cosa en el pecho? ¡Eh, niño machu pala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama, pues? ¿Cómo se llama, pues? ¿Cómo se dice? Es que anda un gran corazón en el pecho la garza ¡Ja, ja, ja! Como que si fuera el indio ¡Ja, ja, ja, ja! Un gran corazón negro ¡No, porque es eso! ¿Igual que el indio va a chupada? ¡Ja, ja! Igual que el indio va a chupada ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, gordomelo! ¡No, andate la chingada! ¡Eso! ¡Te quieres salvar, hija! ¡Te quieres salvar! ¡Te quieres salvar! ¡Te quieres salvar! ¡Te quieres salvar! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo, dile! ¡Imagínense que está a la mispa, chiquilina! ¡Vamos, gordomelo! ¡Vamos, chiquilina! ¡Chiquilina, la mispa! ¡Vamos, Deity! ¡La mispa, chiquilina! ¡La mispa! que oso a que hora fue cordomelo y no vamos a amar los perritos vamos Alejandra ay dios cordomelo se va a agarrar y después dale pues